otra vez el timbo hemos salido por la calle para preguntar la gente sobre áfrica o sobre su vida cotidiana así que kevin seguirnos y muchísimas gracias hola muy buenas estoy haciendo preguntas para mi canal de youtube y me gustaría hacerles preguntas si es posible si muchísimas gracias de donde sois de aquí de madrid de madrid sois españoles o africanos españoles baño de seguro sí bueno yo creo que sí si crees que en áfrica hay unas partes que comen personas en áfrica bueno eso es dependiendo de lo que piense cada uno no sé no creo no no sé es que lo que pensas que sí yo creo que sí pero tú crees que en áfrica comemos gente eso sí y tú señorita que crees yo diría que no a lo mejor por allí alguna tribu o algo y vosotros crees que es verdad hombre no creo vamos comer gente puede ser canibalismo yo creo que no como lo sabes pues no sé a lo mejor en algún blog de youtube que he visto random por ahí no sé no sé yo he visto no escucha los gris que van allí a hacer documentales no cuentan comer comer en sentido literal o comer espiritualmente por así decirlo como comemos pan no eso no eso no la carne humana como así como se dice no literalmente no pero como dicen de alguna que otra forma así como en gente tú no crees que ves muchas documentales puede ser tú crees que eres racista yo creo que no tú crees que no eres racista porque tienes amigos negros y negras no porque o sea yo pienso que cada persona es igual que da igual el color de piel no quiero pensar que no quiero pensar que no pero sí que soy consciente que es probable que tenga comportamientos que sean racistas por el sitio en el que me he educado y la educación que es inevitable que reciba en este país sí totalmente igual también si estoy de acuerdo tus padres que si son racistas mi madre yo diría que tampoco mi padre es el que a veces hace algunos comentarios y siempre intentamos yo por lo menos pues explicárselo mira papá esto no es así porque bueno pero no lo hace con maldad tampoco comentarios como no sé por ejemplo no sé ahora mismo pero te das miedo decirlo porque soy negro no 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 es por eso no simplemente no sé no ahora mismo no se me ocurre no mi padres tampoco estás dispuesta ahora mismo coger el teléfono y amar tu padre decirle papá estoy enamorada de un negro es que estamos discutidos a tu madre que no estamos enfadados a toda la familia que has hecho que nada es una cosa mala pero con mis padres no me hablo con mis padres ahora que vamos a cenar si quiere la llamo pero ya en plan ya he estado con un negro y ya se lo he dicho parece como que vamos a casa porque nos conocemos cuántos países conoces de áfrica ni idea puedes contar hasta 15 países entre cuatro personas no me puedes decir 10 países enseguida de áfrica que tengo la memoria un poco que sabes de áfrica super poco no es que te enseñen mucho en el instituto lo que viene siendo la cultura africana ni nada pero quién tiene la culpa los alumnos el gobierno o los profesores y profesoras la educación es importante pero que las políticas públicas también si no orientas eficazmente las políticas públicas o sea tienen que ir a acompasadas al final con el sentir de la sociedad pero no creo que tampoco es como el huevo y la gallina que va antes o sea que tiene que ir los desacompasados que a nivel individual está muy bien y a nivel incluso de familia también está muy bien el tema de que te eduquen de una manera u otra pero eso hay que acompasarlo también desde las instituciones porque si no es imposible y sobre todo desde la desde las escuelas e institutos y crees que nacimos siendo racista o lo aprendemos no 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 eso se crees que lo aprendemos son los valores de nuestra vida al final está basado en nuestra sociedad en el racismo se ha que podemos tener que podemos hacer pues no sé en plan educarte o sea yo creo que en plan a base de leer por ejemplo de ver los testimonios de personas que han sido oprimidas por este tipo de pues por el racismo a base de esas cosas al final tú te vas abriendo más la mente y pues vas cambiando porque por ejemplo a mí me ha pasado con el feminismo sabes que a partir de la base de leer a base de meterte en charlas de gente de escuchar a referentes pues así yo creo que puedes ir avanzando en qué parte está en senegal si ya sabes en qué parte está en senegal en esta mapa aquí seguro camerún los blancos no se llaman los nombres famosos samuel de todos dónde está donde está donde está eres africano te estoy ayudando donde está joder tío y tú sabes dónde está qué fuerte chicos como ves acabamos de terminar las preguntas y quería darles las gracias por estar con nosotros con todas las barbaridades que estoy escuchando hace falta educar y conciencia pero la pregunta es quién tiene la culpa de estos pensamientos que tiene esta gente el gobierno los padres o los profesores